7-7 minutos la pregunta que muchos nos hacemos, aunque no seamos comerciantes, porque ¿qué sería de la vida si no existiera el servicio, el producto que ponen nuestras manos y para nuestro beneficio el comercio? La gran pregunta es ¿qué puede ocurrir en esta recta final del año 2023? Porque ya esta semana comienza el último trimestre del año. Gustavo Valesillos, presidente de Concecomercio, bienvenido como siempre. Muchísimas gracias Eduardo, de verdad agradecidísimo por cedernos tus espacios. Mira, qué responsabilidad hablar en nombre del comercio, contar cómo están viviendo ustedes la realidad actual y sobre todo, que expecta, porque todos queremos tener esperanza, fe, la idea de que todo es posible, en positivo, todo puede mejorar, para eso está el comercio guapiando, así como la empresa en general. ¿Qué proyectan ustedes como gremio? Bueno, mira, nosotros el último balance que hicimos fue el del primer semestre y lamentablemente fue negativo. Aquí he visto incluso en tu programa varios expertos y consultores que lo han repetido y algunos gremios que lo han repetido. Sin embargo, esperamos pues que ya en este trimestre, que pronto daremos los números de este trimestre, hayamos crecido un poquito y ahí sí coincidimos todos en que el último trimestre vamos todos a crecer y a crecer lo suficiente para cerrar el año no en negativo, en algo positivo, si Dios quiere, comparado con el año anterior. La mayoría de los sectores debemos crecer en este último trimestre, porque recuerda también que nos comparamos, nos contrastamos con un último trimestre del año anterior, que fue donde vino un frenazo en la economía, debido principalmente por una devaluación muy fuerte que hubo en el mes de noviembre del año pasado. ¿Qué les hace pensar que puede haber una recuperación en el último trimestre del año? Que eso además tiene de por medio la Navidad, ¿no? Sí, precisamente por la temporada navideña, pues tradicionalmente, pues este trimestre último que comienza pronto, es tradicionalmente el de más ventas y casi todos los sectores tienden a crecer en ese último trimestre. Y vuelvo y te repito, nos vamos a comparar pues en números, en lo que a números se refiere, nos vamos a comparar con un último trimestre atípico que fue bastante negativo el año pasado. ¿Qué crees tú hace falta para estimular al sector comercial que hoy en día muestra particularidades? Por ejemplo, la presencia mayoritaria de productos importados, por ejemplo, el auge en muchos rubros, en un aspecto muy competitivo, porque el comercio de alguna medida está demostrando una gran valentía cuando ante una demanda mermada aumenta la oferta en muchos sectores. Sí, indudablemente, como te digo, o sea, nosotros necesitamos primero crear confianza, que se cree confianza para poder comenzar a rebajar la inflación. Necesitamos aumentar el consumo de los venezolanos como dé lugar, necesitamos financiamiento tanto para empresarios como para el consumidor. El consumidor necesita cualquier instrumento de beneficio de financiamiento que pueda tener, ya sea por vía crédito al consumo, pagarés de cualquier tipo, una tarjeta de crédito que le permita complementar. De verdad que nosotros necesitamos combatir la inflación, aumentar el consumo y mientras más demanda haya, pues también se puede mirar, perdón, mientras más producción haya, también se puede mirar hacia afuera y colocar nuestros productos en el exterior, que también está bastante creciendo bastante la exportación últimamente en Venezuela, sobre todo después que se abrieron las fronteras con Colombia hace un año y tanto y ahora últimamente con las islas Aruba, Bonaire y Corazado. O sea, ahí tenemos que poner la lupa, el presidente de la República, por cierto, el día 21 de este mes, que firmó y entregó a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional una ley del estímulo a las exportaciones no petroleras. Eso de verdad que nos tiene bastante complacidos, pues que se dé el paso de la facilitación, la estandarización, la facilitación de los procesos aduaneros, crear una taquilla única para que el exportador pueda hacer todos los trámites en un solo sitio y no tenga que estar rodando a veces entre ciudades o de punto a punto de diferentes partes de la ciudad para conseguir un permiso de exportación y se demoraba muchísimo tiempo. Entiendo que la orden del presidente al entregar esta ley a la Comisión de Finanzas es la facilitación y que se puedan hacer los procesos de la manera más simple, pues la simplificación también de esos procesos. Allí creo que vamos a poder también cumplir con un acuerdo que hay con la ONU de un programa de facilitación, estandarización y simplificación del comercio exterior y nosotros somos parte de ese convenio. Ese convenio se llama UNTAC y creo que con esta ley vamos a poder cumplirlo y eso va a facilitar muchísimo el comercio exterior. Ahí sí de verdad que coincidimos con las palabras del presidente cuando dijo que allí es que es donde tenemos que poner el faro, el reflector, ponerlo hacia el comercio exterior. Necesitamos crear divisas, necesitamos que todos podamos poner nuestros productos en el exterior con la mayor facilidad posible. ¿Qué destacarías tú entre los rubros que hayan tenido un crecimiento este año y los que van a cerrar o proyectan un cierre con menos movilidad, con menos dinamismo? Bueno, mira, han crecido durante el año alimentos, farmacia, venta de vehículos, no todo el sector automotriz sino las ventas de vehículos debido sobre todo a la presencia de nuevas marcas y las marcas establecidas en el país. Y los procesos de importación, ¿no? Sí. Porque tú sabes que a mí me llama la atención, lo estoy viendo mucho en las redes sociales y esto es nuevo. Mi querido Gustavo Valesillo es presidente del Consejo de Comercio. Que ya en las redes sociales, gente que te dice, influencer como le dicen ahora, importa tu carro, importa tu carro tú mismo, no sé qué tal, píde, lopal, el color que tú quieras. Hay empresas que se están dedicando a que hacen la gestión. Pero ya en forma directa, ¿no? Sí, pero... Antes era como algo más... Y han crecido, hay presencia de marcas nuevas, de marcas sobre todo del país asiático, de países asiáticos, pero sí, eso lo vemos muy positivo, por supuesto, siempre y cuando los importadores de estas marcas pues implanten y tengan estructura para poder cubrir las garantías y atender a sus clientes en la postventa. Correcto. Y no comencemos a ver, digamos, vehículos parados pues por falta de repuestos, por falta de garantías de sus importadores. Qué interesante. Sí, también creció, ya te dijo, creció alimentos, creció farmacia, creció tecnología. Diversos que crecieron, crecen y sí van a seguir creciendo. Y hacia finales de año, Eduardo, te puedo decir con propiedad que casi todos los sectores deben crecer. Este año, sobre todo en este último trimestre, debemos cerrar casi todos los sectores con un crecimiento, ya te digo, que nos haga cerrar pues el año en números positivos, si Dios quiere. Y hay forma de generalizar o de resumir el promedio de ese crecimiento en general del comercio. No, no, es difícil, es difícil porcentualizarnos de forma genérica. Claro. Mira, Gustavo, bueno, mucho éxito, mucho éxito. O sea, imaginarse la vida sin el comercio. El comercio no solamente en la utilidad que brinda en forma directa y objetiva, sino cómo anima la calle, cómo anima la vida a ver una Santa María arriba. Y ese tiene que ser el deseo de todos los venezolanos. Nosotros somos persistentes, recuerdo en los días de pandemia éramos nosotros, pues sobre todo los proveedores de salud, de alimentos, éramos nosotros los que estábamos pues en la calle con las Santa María abiertas y atendiendo a todo el pueblo venezolano en momentos tan difíciles. Voy a aprovechar pues de dejarte también esta revista, aprovechando, hablando del comercio exterior. Esta revista es la revista nuestra de la 53ª Asamblea Anual que hicimos en Puerto Cabello hace tres meses y el tema central fue el impulso del desarrollo a través del comercio internacional. Esto es prácticamente un manifiesto de lo que va a ser esa ley. Aquí entrevistamos, aquí opinan expertos aduaneros, expertos exportadores. De verdad que aquí se habla del acuerdo con la UNTAC. Te la voy a dejar para que esto lo puedan divulgar. De todas maneras, ya estaremos pendientes ahorita al cerrar el trimestre pues de nosotros dar nuestro informe del tercer trimestre y lo que proyectamos pues hacia el último trimestre y al año 24. Excelente. Por eso te escuché y me llamó la atención hablar tanto de la exportación. Es decir, que el comerciante venezolano no solamente importa, sino que también se involucra con la exportación. Sí, como tú decías que hay una sobreoferta. De alguna manera, por la poca demanda, pues hay que poner la lupa y los reflectores hacia el comercio exterior que se está facilitando en este momento. Bueno, Gustavo, mucho éxito. Dale, muchísimas gracias. Bueno, y aprovecho, Eduardo, un último de comentarte, debes haber oído del foro que hicimos sobre lo CAPTEM, de la Ley Orgánica de Coordinación y de las potestades de los tributos de los estados y municipios. Y bueno, nosotros estamos pues a la espera pues de verdad que en las alcaldías, a pesar de que sabemos que hay un consejo superior de adecuación pues a la ley, no nos es suficiente las recomendaciones de esa comisión. De verdad que esperamos que las alcaldías pues realmente nos tomen en cuenta para discutir esta ley, los alcances de esta ley en todas las alcaldías del país, que tengamos una mesa de diálogo, de negociación, pues de trabajo conjunto para llegar a los mejores acuerdos. Gracias Gustavo Valesillos, presidente de Conce Comercio. Volveremos. Muchísimas gracias a ti, Eduardo.